Música Usted sabe lo que es tener un niño con autismo y uno levantarse y ellos todos los días no amanecen igual hay un día que amanece más alterado que yo no le doy una cosa, le doy la otra, no sé cómo controlarlo han incumplido con el terapeuta guía que ya va para un año que no lo tiene con los ácidos orgánicos y hasta el momento el niño está sin centro de rehabilitación él lo remitieron para Remy Remy dice que es una clínica para drogodependientes más no para niños con autismo ¿qué pretenden ellos con todo esto? no sé ¿cómo es posible que ellos siendo de una patología tan fuerte como es el autismo nos tengan en esta situación y nos tengan como un ping pong de aquí para allá y de allá para acá y como ellos no viven lo que es eso de pronto cogen la salud como un negocio me toca muy duro, muy pesado por lo mismo salí de mi tierra porque es que en mi tierra no hay centro de rehabilitación como hay acá por eso estamos, digamos que a veces digo que estamos pagando como un precio bien alto en vivir acá pero nunca me imaginé que fuera a pasar tanto trabajo como el que pasaba acá en Bogotá entonces ¿de cuáles cambios estamos hablando? si siguen siendo necesarias las autorizaciones si siguen mandando de un lugar para otro o sea nos tienen como nómadas se ha ido agudizando pero debido a que no ha tenido un tratamiento oportuno lleva 8 o 9 meses o más quizás donde por la mora en el tratamiento y por la mora en las contrataciones y por la mora en las citas mire como tiene el desvío de la columna acá está el hueco y acá está la protuberancia y esto viene y tuerce aquí un poco uno va perdiendo también el sueño a las 12 y a las 12 y media de la mañana yo ya estoy despierta porque son niños que también tienen problemas en la noche por los dolores en mi condición de mamá lo digo y lo digo con el corazón y lo digo también con furia y lo digo con cansancio lo digo con rabia por todo lo que sucede es que deberían de una vez darle a uno la eutanasia